Laudes del día de hoy lunes, segunda semana del salterio, semana 30 del tiempo ordinario, oración de la mañana. Nos santiguamos la boca y decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Antífona. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno, alfarero del hombre, mano trabajadora que, de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, se espera la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisas si no alientas, montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú, por la luz, el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberte dado un día las llaves de la tierra. Amén. Salmo 41 Antífona 1 ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cómo busca la cierva corrientes de agua? Así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilos y alabanzas, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía, por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario, todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía, por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona 1. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cántico del Sirácides 36. Antífona 2. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que se sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y Dal su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a acción de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Repetimos la antífona 2. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salmo 18. Antífona 3. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, tomaremos las lecturas del día. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2, 19 a 22 hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni adbenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio de él. Espíritu Santo, para ser morada de Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas 6, 12 a 19 por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles, eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, al bajar. Del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano, allí se encontraron mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón, habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, responsorio, aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos, aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos, cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos, antífona del cántico evangélico de Zacarías, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, nos santiguamos y decimos, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona del cántico. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Preces. Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y dígamosle. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales, agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo. Comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Pedimos, por Víctor Rodríguez, por Cris Nelson y Guadalupe Rodríguez, por la campaña de 40 días por la vida, por todos los niños y jóvenes, y por todo lo que ha quedado guardado en nuestro corazón, decimos juntos. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos, Señor, Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Digamos juntos, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo la hermana Clara de la Luz. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén. No olvides dejar tus peticiones en los comentarios para orar por ti en las laudes del día de mañana.